Me gusta hacerte el amor Con la luz encendida Mi vida Aunque los años causaron estragos No puedo negarlo Aún sigo enamorado Sé que a ti te incomoda Y prefieres las sombras Perdona La pasión nunca muere en el tiempo Si el árbol es viejo Es más ardiente el fuego Con la luz encendida Por favor Hoy quiero ver tu piel en mi piel Disfrutarte Hasta el amanecer Con la luz encendida Corazón Hagamos una fiesta Tú y yo Celebremos Nuestra historia de amor Porque eres La mujer de mi vida Hagamos la luz Con la luz encendida Yo sé que a ti te incomoda Y prefieres las sombras Perdona La pasión nunca muere en el tiempo Si el árbol es viejo Si el árbol es viejo Es más ardiente el fuego Con la luz encendida Por favor Hoy quiero ver tu piel en mi piel Disfrutarte Hasta el amanecer Hasta el amanecer Con la luz encendida Corazón Hagamos una fiesta Hagamos una fiesta Tú y yo Celebremos Nuestra historia de amor Porque eres La mujer de mi vida Hagamos el amor Con la luz encendida Con la luz encendida Gracias.